Muchas veces Muchas veces he pensado en volver atrás Noches claras y oscuras, llorando en soledad Las fuerzas se me acaban y no me puedo levantar Siento un muro contingente que no me deja caminar He buscado la manera y las formas de seguir Pero hay gigantes en mi vida que no me dejan existir Me he cansado en el camino y ya todo me da igual Pero tu amor es tan inmenso que no me deja renunciar Es que es tan grande tu amor que no me deja sin consuelo Es que es tan grande tu amor que no me deja caer Es que es tan grande tu amor que me sostiene con tus manos Y con todas tus fuerzas tú me levantarás Y con todas tus fuerzas tú me levantarás Hey, 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 yeah Muchas veces he pensado en volver atrás Noches claras y oscuras, llorando en soledad Las fuerzas se me acaban y no me puedo levantar Siento un muro contingente que no me deja caminar He buscado la manera y las formas de seguir Pero hay gigantes en mi vida que no me dejan existir Estirme cansado en el camino y ya todo me da igual Pero tu amor es tan inmenso que no me deja renunciar Es que es tan grande tu amor que no me deja sin consuelo Es que es tan grande tu amor que no me deja caer Es que es tan grande tu amor que me sostiene con tus manos Y con todas tus fuerzas tú me levantarás Y con todas tus fuerzas tú me levantarás Nadie dijo que sería fácil este caminar Pero vivo enfocado en no mirar hacia atrás Se levante, que se levante Es mi manera de pensar y no la voy a cambiar Escúchame, amigo, yo no vengo a señalarte El propósito del tema es que vuelva a levantarte Si viste cosas buenas en los tiempos de antes Yo estoy más que seguro que ahora será más grande No me levantarás Es que me lo falle Juntos amén y voy a Tú me levantarás Porque no has cambiado Míralos todos los ojos Tú me levantarás De para tu victoria Yo Tú me levantarás En el nombre de Jesús Tus hijos se levantan Tú me levantarás Porque los sanos no tienen necesidad de médico Tú me levantarás De oro y estudio Y se van a ir Gracias papi no Dios Porque me lleva de tu mano Porque los jóvenes se cansan y se patican Pero tú Dios Tú me levantarás Nadie dijo que sería fácil Tú me levantarás Estamos cansados de que nos señales Tú me levantarás Padre, porque tú pusiste tu mirada en mí Y yo sé que tú me levantarás 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 Tú me levantarás